En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sudcalifornia. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes nuestros radioescuchas. Sean bienvenidos a una emisión más de Espacio WAPS, el espacio de las noticias universitarias. Mi nombre es Katia Villalobos y es un placer acompañarlos en una emisión más. Recuerden que nos escuchan por el 1180 de Amplitud Modulada, en Radio en Línea como MixLR.com, Diagonal Radio WAPS y en Radio Garden. Nuestro Facebook como Comunicación Radio WAPS. Ya saben que si quieren participar en el programa nos pueden enviar un mensaje por nuestras redes sociales y estamos siempre pendientes. Como saben, en Espacio WAPS siempre tenemos entrevistas relacionadas con nuestra máxima casa de estudios. De Sudcalifornia. Y hoy estaremos hablando de diversos temas. Nos estará acompañando el Dr. Medim Esmoudi con el tema de libros autobiográficos. También nos acompaña el Dr. Plácido Cruz Chávez, que nos platica sobre un proyecto que se realiza en la universidad. Vamos con estas entrevistas y regresamos con más. Pues en este proyecto que tiene que ver con todo lo que viene sobre la autobiografía. Este es un proyecto que nace desde hace unos 3, 4 años. Curiosamente en el momento en el que estaba en mi último año de doctorado. Como no podía detener esa investigación de doctorado, al mismo tiempo estaba iniciando otro tipo de investigación. Más de corte subjetivo, más de corte personal, que tenía que ver ya con mi propia vida familiar. Y es ahí donde desde el ámbito académico surge siempre una cierta dificultad. Porque siempre desde un ámbito académico se nos pide que los trabajos tienen que ser productos objetivos. Es decir, que nada tiene que ver con el ámbito personal del que investiga. Y bueno, en este ámbito académico empecé a descubrir tipos de textos, me refiero al ámbito de la literatura, que tenían que ver justamente con la noción que nosotros desde literatura llamamos la literatura del yo. Que quiere decir, aquellos escritores, aquellas escritoras, que a la hora en que se expresan, lo hacen en primera persona. Y aquí traje algunos ejemplos de libros donde el elemento autobiográfico está presente. Y es ahí donde desde el 2018-2019 empiezo a incursionar en esta investigación y empiezo a descubrir textos que yo en lo personal no me había percatado de que pertenecían a este género de escritura. Lo más curioso es que uno incursionando en el ámbito de la crítica, de la teoría literaria, sobre la autobiografía, sobre la biografía o sobre la literatura de diarios, uno encuentra que solamente la literatura francesa, la literatura británica, son las que más producción hay sobre este tipo de trabajos. Mientras que la producción hispánica no hay mucho. Y bueno, un ejemplo que encontré fue uno de nuestros escritores cumbre de nuestra literatura, Rubén Darío, tiene un libro que se llama La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Y todo el libro es una narración de su vida desde que era niño hasta que se convierte ya en un autor de referencia, famoso, con trayectoria y reconocido a nivel internacional. Y es un libro que es de principios del siglo XX, de 1908-1909. Entonces, lo más interesante es la importancia que tiene esta investigación sobre la literatura autobiográfica es, por un lado, darnos cuenta que también se pueden hacer trabajos históricos que no tienen que ver con un evento histórico importante como, por ejemplo, la Revolución Mexicana o la vida, por ejemplo, de algún rey o de algún patriarca, sino la vida de tal vez de una persona ordinaria que no haya pasado tal vez al protagonismo literario. Este proyecto, por supuesto, tiene varios grados de importancia. Una es que no solamente es interesarnos sobre aquella producción literaria hecha en lengua española, sino poder recurrir a otros ejemplos en otras literaturas donde el elemento autobiográfico está presente. Tenemos, por ejemplo, esta otra muestra de una literatura autobiográfica de Rudyard Kipling cuando él era niño y es hijo de un comerciante de Gran Bretaña que en aquel entonces estaban en la India. La India era una colonia británica y, bueno, Rudyard Kipling en este libro trata de narrarnos sus vicisitudes de un niño británico en una colonia que era la India, ¿no? Otro ejemplo de un libro que a mí sinceramente me fascinó. Este es un libro que yo encontré en estas librerías de la Ciudad de México. Este libro, de hecho, me costó 35 pesos. Y es un libro que prácticamente me cambió la vida. Este es de un viajero francés que se va a Estambul, a Turquía. Y cuenta sus andanzas como este explorador, como este navegante que va a entrar en contacto con una civilización, con una cultura totalmente distinta a la francesa. Y lo más llamativo es cómo el elemento de la autobiografía le arroja luz a uno de los movimientos dentro del romanticismo europeo, que es el orientalismo. A tal grado que la mayor parte de las obras que se producen en el siglo XIX, de hecho, Rudyard Kipling también es una obra del XIX, todas tienen un elemento que tiene que ver sobre el Oriente. Rudyard Kipling sobre la India. Pierlotti sobre Estambul, Turquía. Y el otro elemento son documentos autobiográficos. Es decir, el que narra en la obra es, digamos, lo hace en primera persona. Otro documento que me gustaría y con el cual me gustaría cerrar es este El Orla. Es un documento muy diminuto que habla de un testimonio de un enfermo que sufre una serie de episodios neuróticos. Y curiosamente este documento, El Orla, que quiere decir literalmente en francés lo que está más allá de mí, va a ser uno de los antecedentes de lo que va a ser la ciencia psiquiátrica. Entonces, cómo la literatura autobiográfica, el texto autobiográfico, arroja luz sobre ciertos momentos históricos de importancia. Y por otro lado, cómo pueden ser antecedentes estos textos autobiográficos sobre el advenimiento de una disciplina, de una ciencia futura, como es la psiquiatría o la salud que trata las enfermedades mentales. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Dante Salgado González, inauguró formalmente un programa de capacitación y acompañamiento empresarial dirigido a mujeres que coordinan el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres. Como parte de la meta, 2.995, técnicas y herramientas para el emprendimiento de proyectos productivos en el estado de Baja California Sur. Estas acciones las realizará la UAPS a través del Departamento Académico de Economía, el Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Económico y la Dirección de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización, teniendo como responsable operativo al Dr. Plácido Cruz Chávez. Un proyecto encaminado a las técnicas y herramientas de emprendimiento para las mujeres en Baja California Sur. Ese es el título del proyecto. Y este proyecto tiene un alcance a nivel estatal. Y obviamente el objetivo principal es empoderar a la mujer, a la mujer en toda Baja California Sur, en estos temas de emprendimiento. Bajo este programa que se impulsa del Instituto Subcaliforniano de la Mujer, que es el impulso a la mujer, a la perspectiva de género. Y bueno, en esta ocasión la universidad interviene y participa en este proyecto. En fechas pasadas, el 23 de septiembre, se dio inicio al proceso de apertura con el arranque de un curso, un curso de 12, si son 12 talleres de emprendimiento, donde se ve el tema de fijación de precios, fijación de precios y todo lo que tiene que ver con una parte financiera inicial. Es un taller básico para las mujeres que quieran fortalecer esa área. Y también se van a ofrecer durante ese proceso, en coordinación obviamente con el Instituto Subcaliforniano de la Mujer, 20 certificaciones de competencia laboral que otorga la universidad. Y además, también se van a ofrecer 10 talleres para el fortalecimiento de la creación de páginas web o el uso de las plataformas digitales para que la mujer la use en sus proyectos productivos. Más o menos en esto consiste, abre un brevemente el taller. Este es el conjunto de talleres. Lo importante de esto es que el impacto que tiene, pues es obviamente en todo el Estado y se pretende alcanzar a más de 550 mujeres, emprendedoras que tengan iniciativas de crecer, que ya lo estén haciendo y quieran mejorar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mandar a instructores especialistas en estas áreas para que en esos puntos, tanto en Loreto, en Guerrero Negro, en Insurgentes también, tenemos en San Lucas y en San José y obviamente en La Paz son algunos de los puntos que tenemos ya visualizados donde se van a ofrecer estas actividades que son presenciales y obviamente la idea es que arranquen con esas actividades y las mujeres obviamente emprendedoras se lleguen a fortalecer en esas áreas. Esa es la vocación de la universidad de poder colaborar con instancias como el Instituto de California de la Mujer para estas iniciativas y atacar a los diferentes grupos interesados en estos temas y desde luego la universidad se suma a estas actividades. Agradecemos al Dr. Mehdi Meusmoudi y al Dr. Plácido por darnos esta información tan interesante. Continuamos con el programa, haremos un breve recorrido de lo que ha acontecido en nuestra universidad en estos días. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Recuerden que estamos por el 1180 de Amplitud Modulada y por Facebook como Comunicación Radio WAPS. Vamos a este recorrido de noticias. WAPS y Seguridad Pública de Los Cabos implementarán acciones para fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria. Con la presencia de 52 jefes de grupo de sus diferentes carreras y personal directivo, la Universidad Autónoma de Baja California Sur Extensión Académica Los Cabos recibió la visita de servidores de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con objetivo de expresar, analizar y revisar el tema de la seguridad en los tiempos de ingreso y salida del estudiantado. En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se llevó a cabo en la Máxima Casa de Estudios de Sudcalifornia la conferencia ¿Qué hacer en caso de una conducta suicida? Coordinada por la Secretaría de Salud en el Estado y dirigida a estudiantes de diversas carreras. Al momento de brindar un mensaje de bienvenida, el rector de la WAPS, doctor Dante Salgado González, destacó la importancia de llevar a cabo un trabajo conjunto muy detenido y especializado para buscar esa salud emocional colectiva que nos convierte en mejores sociedades. Durante la XIX Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y el VIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, celebrada recientemente en Praia do Forte, Brasil, se rindió un homenaje al doctor Jorge Urbán Ramírez, profesor investigador de la WAPS, por su trayectoria académica y científica en la materia y por la contribución del Catedrático Universitario en la generación de conocimiento de mamíferos acuáticos, aportando con ello a su conservación a lo largo de varias décadas. Como parte de una estrategia de apoyo comunitario a pobladores de la localidad de El Rosario, este 29 de septiembre el rector de la WAPS, doctor Dante Arturo Salgado González, firmó un convenio con el presidente del comisariado ejidal, Isaac Ortega Geraldo, bajo el lema La ciencia, tecnología y las humanidades al servicio de la comunidad y el emprendimiento social en el ejido El Rosario. Este programa de vinculación institucional contempla una serie de acciones como capacitación, dinámicas de emprendimiento y apoyo en la diversificación de actividades con objeto de potenciar la economía y el desarrollo social en dicha región. Estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública debatieron en un maratón internacional virtual convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para expandir los horizontes de participación de la juventud mexicana con estudiantes de otros países del centro y sur del continente americano. Para explorar vínculos en esquemas de aprendizaje conjunto dentro de las ciencias jurídicas, sociales y políticas, personal directivo y académico de la UAPS recibió a representantes de OASIS que coordina el programa Justice in México de la Universidad de Santiago. Como parte de las actividades académicas y de fomento a la lectura, la UAPS, Extensión Académica Los Cabos y el Instituto Subcaliforniano de Cultura, se realizó la presentación editorial del libro El Otro México, Biografía de Baja California de Fernando Jordán. El evento tuvo lugar en la institución educativa en el que catedráticos de la UAPS como Luis Arturo Torres Rojo y José Martín Olmos efectuaron la presentación bajo la moderación del maestro Alejandro Telechea Sinfuegos, director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Del 3 al 7 de octubre estará abierto el segundo periodo de inscripciones a los cursos intensivos de idiomas que ofrece la UAPS, tanto en la modalidad presencial como en línea en sus sedes de la Paz y Los Cabos. De forma reciente, el doctor Giovanni Avila Flores, profesor del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la UAPS, participó en la Asamblea 2022 del Future Earth, Programa de Investigación Interdisciplinaria sobre Sostenibilidad Global. Investigadores de la UAPS estuvieron en la primera edición del Foro Virtual Internacional Alianza México-Pacífico y su relevancia en temas antárticos. Este evento, coordinado por instituciones nacionales e internacionales, con la intención de visibilizar los trabajos que se están realizando en cada zona que participa en esta iniciativa de integración regional. Hemos llegado al final de este su programa. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión. Recuerden que nos vieron por Facebook, en comunicación Radio UAPS y estuvimos en el 1180 de amplitud modulada. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde, no se lo pueden perder. Me dio mucho gusto acompañarlos. Mi nombre es Katia Villalobos y nos vemos en una próxima emisión. de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Qué es Katia? Día tan viel, Gracias por ver el video.